El centro porteño es un caos. La CGT llegó para decir presente. Más de 500.000 personas en este momento ocupando la 9 de julio y los alrededores van a marchar hasta el Congreso. Lo que están reclamando es que no haya más remarcación de precios y que baje la inflación. Esto, entre otras cosas insólitas, que le preguntamos a los manifestantes y nos contestaron así. Mirá. ¡Somos a la voz! Ya, salimos la porra. Somos la UOM, amigo. La UOM. Ah, ¿somó? Somos la UOM. Ah, somos la UOM. ¿Por qué viniste hoy a la marcha? Sí, porque somos peronistas y estamos con la UOM y la UOM tiene que estar... y el peso tiene que estar bien. ¿De acá? ¿Qué están pidiendo? ¿Eh? ¿Qué están pidiendo? Que se estabilice, que los ricos dejen de ganar tanto y que los pobres ganen un poquito más. Nada más. Venimos porque sea el plan nuclear de la Tucha 3. Que sea la tercera central, hermano. Me interesa mucho el tema de la energía nuclear. Sí. Y aguante, talleres. El tema de los especuladores, de la remarcación. ¿Cómo? Los especuladores y la remarcación. Estamos hasta la mano. ¿No eran los lemas de la marcha? La ganamos porque se haga el plan nuclear, hermano. El plan nuclear, a Tucha 3. Yo tenía dos a Tucha. ¿Estás pidiendo el tercero? Dale Ferne. Ahora, perdón, no pierde... Dale Ferne a Lugia. Es muy específico, ¿no? No pierdes seriedad que en una marcha estén chupando y estén borrachos. No, pará. ¿Y qué piden? ¿Qué reclamas si no están borrachos? Bueno, Pampi, la idea es ir todos juntos para llevar un reclamo. ¿Qué, aborracharse? Te explico cómo es. Es la cultura un poco de marchar, del aguante, pegó, ir todos juntos, lo comía, los compañeros, los compañeros de laburo, vamos, no sabemos a qué. Así están, como en un asadito. No sabemos a qué. Claro, está borracharse. De verdad, no hay nadie que controle. Están chupando alcohol en la revista pública. ¿Vos en tu cumpleaños no te emborrachaste? Sí, pero en mi cumpleaños. ¿Tiene una fiesta en tu cumpleaños? En mi cumpleaños dentro de mi casa. No están escribiendo la carta magna. No te emborrachan en la calle. Claro, vos decís que para esa gente esto es ir una fiesta. Están jodiendo la vida a la gente. La carta magna. Sí, pero no les importa. Y están borrachos por la calle. No, no solo no les importa cagar en la vida a todo el mundo. No podemos creer. Sino que además es notable que nadie, que no hay un trabajo hecho por nación, ciudad y provincia para reordenar el tránsito para los pobres idiotas que trabajan. Pero si se pelearon para la vacuna, mirá si no se van a arreglar para la marcha. Es notable como, yo venía en el caso mío por Perredón, creo que vos también, Rulo. Otros vinieron por abajo, por Madero, por Alem. Es notable la ausencia de policía y la poquísima que hay es para custodiar los cortes. No, y la que había no organizaba el tránsito. No, no, no. Eso es lo que pasaba. Tienen que sentarse a pensar seriamente de cómo organizar el tránsito para los bobos que laburamos cuando hay un corte. Si no, les jode. Alguien tiene que pensar en los que trabajamos. No pueden ordenarles que saquen una bandera. Van a organizar el tránsito. Se ha logrado que paren el desastre de la carreo. Se le cagaron de reír. No, 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 se cortó la carreo, que es un tema bastante complicado. Sí, igual la reta se tomó un tiempo para hacerlo, ¿no? Sí, sí, pero lo hicieron. Un poquito, desde el 2001.